Esta tarde la Secretaría Estatal de Salud dio a conocer los indicadores de nuestro semáforo con el cual monitoreamos cada semana la evolución del coronavirus en Yucatán. Los nuevos resultados de estos indicadores estatales nos marcan que esta semana nuestro semáforo está en color naranja, lo cual significa que a partir de este lunes 8 de junio, cuando se prevé que hayan pasado los mayores efectos de la tormenta tropical Cristóbal, podemos iniciar la ola 1 de nuestra reactivación económica. Debo decirles que desde que anunciamos el semáforo estatal, mencionamos que serviría para corroborar la información con lo cual la Secretaría de Salud Federal elabora los indicadores de su semáforo nacional, para asegurarnos de que ese semáforo concordara con la realidad de la pandemia que estamos viviendo en Yucatán. En esta semana no coincidimos con los indicadores que presenta el semáforo federal, ya que la información con que los elaboraron no se encuentra actualizada, ni toma en cuenta los esfuerzos adicionales que se han hecho en Yucatán para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, tales como la habilitación como hospital temporal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y la ampliación temporal del Hospital de Valladolid. En este sentido, hemos decidido que las decisiones en Yucatán no sean tomadas desde la Ciudad de México, sino que sean los expertos yucatecos quienes tomen las decisiones en Yucatán. Por lo tanto, anunciamos el inicio de la ola 1 de nuestra reactivación económica. En esta ola 1, además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al por mayor, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos, restaurantes sólo mediante reservación y al 25% de su capacidad. Comercio al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados, sólo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados. Estéticas y clínicas de la salud, sólo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad. Para que estos nuevos giros comerciales que acabo de anunciar puedan abrir, deberán haber cumplido previamente con su registro en la página de internet reactivacion.yucatán.gov.mx, pues ahí podrán descargar los protocolos sanitarios para poder tener una reapertura segura para sus trabajadores y sus clientes. Los negocios de la ola 1 que no se registren en esta página no podrán abrir el día lunes. Para asegurar el cuidado de la salud de los yucatecos durante toda la reactivación económica, todos los negocios y empresas serán continuamente supervisados y vigilados por nuestros inspectores de protocolos de la salud para que se cumpla la estricta implementación de medidas de higiene y prevención para empleados y clientes. Y quienes las incumplan serán acreedores a la inmediata clausura y las multas que estipula la ley. Ante este anuncio de hoy, debo remarcar el tema de la responsabilidad. Dar este primer paso para abrir gradualmente la ola 1 de nuestra economía no debe significar que relajemos las medidas de higiene y prevención, sino por el contrario. Es cuando más las debemos aplicar, pues podría suceder que si debido a esta reapertura gradual no somos responsables, se disparen los contagios y se sature nuestra capacidad hospitalaria, lo que nos obligaría a dar marcha atrás y cerrar de nueva cuenta los negocios no esenciales. Pasar a la ola 1 significa que nos tenemos que concentrar en solo ir a trabajar e ir a comprar lo más esencial para nuestras casas. Las restricciones a la movilidad se mantendrán para evitar nuevos contagios y por lo tanto no deberán realizarse reuniones sociales, fiestas o salir a pasear, pues la contingencia aún continúa. El uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio para cuidarnos los unos a los otros. Ante esta primera ola de reapertura gradual de nuestra economía, es necesario que todos seamos responsables, haciendo cada quien la parte que nos corresponde, cumpliendo con las medidas de higiene, sana distancia y evitando lugares concurridos, para que no echemos a perder lo ya avanzado en salud hasta el día de hoy. No tengan ninguna duda que vamos por buen camino y que saldremos adelante. Sigamos cuidándonos los unos a los otros y trabajando juntos, unidos, como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.